Un barco chiquito, una buena vez Si no se sugo, al derecho y al revés Y si todo fuera al revés Yo manejaría un deportivo Yo escogería que cantar Y en vez de metí alma ¡Metí a mis amigos! Iría a mil kilómetros por hora Y lo mejor es que sugo seguiría siendo sugo ¡Da una paleta de pesa! ¡Ale va! ¿Y sus papás? ¡Sumbo! Y vendidos ahora frutas Al derecho y al revés ¡Sumbo!